Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves, 15 de junio de 2023. Comentario inicial. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Eucaristía de hoy jueves eucarístico y fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquiseded, en quien el Padre se ha complacido desde toda la eternidad. Las lecturas y oraciones de hoy nos presentan el contenido de la celebración en una doble vertiente. Cristo, nuestro sacerdote y los sacerdotes como signos y continuadores de Cristo en su mediación para la comunidad cristiana. Pongamos todas nuestras intenciones en manos de Cristo mediador entre Dios y los hombres y comencemos gozosos esta Eucaristía con el canto de entrada. Pongamos todas nuestras intenciones en manos de Cristo mediador entre Dios y el Padre de la Iglesia de hoy jueves y comencemos la iglesia de Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevaba el matadero. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. El tono sacerdotal y sacrificial de la primera lectura se subraya también con el Salmo 39, en el que repetimos la frase que mejor expresa la disponibilidad ofertorial de Cristo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero supera todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrendas y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El texto que escucharemos de la carta a los hebreos orienta nuestra atención hacia Cristo Jesús y su sacrificio pascual en la cruz, haciéndonos ver cómo Jesús ha cumplido y superado las promesas y figuras del Antiguo Testamento. Escuchemos. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, ofreció por los pecados para siempre y jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos, teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y lleno de fe en el corazón purificado de la mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio nos ayuda a pasar desde el sacerdocio de Cristo al de la iglesia. En la última cena, Jesús nos encargó que celebráramos el memorial de su muerte salvadora. Cantemos primero la aleluya para escuchar este mensaje. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclama el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomad esto, repartidlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora el fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió, y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa de diciembre. Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Lloramos en el día de hoy. Una fiesta grande, bonita. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y en la primera lectura del profeta Isaías, en esa primera lectura, se nos habla del padecimiento de Cristo. Ese padecimiento que él tiene, por cumplir la voluntad del Padre. Porque el pueblo no lo aceptaron como el Hijo de Dios. No lo aceptaron como el Mesías. No lo recibieron como debía recibir. Lo ultrajaron y lo maltrataron. Y por eso el profeta da como ser estos padecimientos de Cristo. Unos hechos que son como inenarrables, como lo dice él mismo. ¿Sí? Ha sido herido, ha sido maltratado, ha sido ultrajado. Ha tenido gran sufrimiento, ha tenido grandes dolores, etcétera, etcétera. Todo única y exclusivamente por cumplir la voluntad del Padre. Pero eso a nosotros nos debe de llenar de miedo. Antes, por el contrario, nos debe llenar de alegría, de gozo, de júbilo, de paz. Porque ese padecimiento es por la presencia de Dios en nuestra vida. Por el seguimiento que nosotros le hacemos a Dios. Hoy, más que nunca, tenemos que orar por aquellos sacerdotes, aquellos religiosos, religiosas, que están sufriendo, misioneros, por el Evangelio, por transmitir la palabra. Y especialmente oramos por la hermana Iglesia de Nicaragua. Por todo el padecimiento que ellos han tenido. Pero ante todo, por ese testimonio y esa fuerza, esa energía que ellos tienen para poder sobrellevar esta carga. En la segunda lectura, es la lectura de la Carta a los Hebreos. Y se nos da conocer que hemos tenido un único sacerdote. Y que ese único sacerdote se ofreció, ¿en dónde? En la cruz. ¿Y por qué? Por nuestros pecados, por nuestras faltas. Para morir en una cruz, para darnos a nosotros la salvación. Que nosotros, queridos hermanos, sepamos tener salvación en Cristo Jesús. Es el único que nos da a nosotros ese ejemplo de vida y que nos lleva hacia el encuentro con el Padre. Él nos atestigua de la fuerza del Espíritu de Dios y de la presencia de Dios en nuestra vida. Para que nosotros estemos allí siempre dispuestos, disponibles para seguirlo. Y que ese seguimiento sea un signo de ese encuentro único con Dios. En el Salmo respondíamos, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Qué bueno es que nosotros podamos tener esa disponibilidad para poder hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre significa que nosotros estamos dispuestos a seguirlo. A donde quiera que Él nos lleve. A donde quiera que Él desee que nosotros podamos estar. ¿Para qué? Para testimoniar su palabra. En el Santo Evangelio. En el Santo Evangelio. El Evangelista Luca nos dice cómo Jesús desea. Dice, he deseado mucho tiempo atrás de llegar a este momento y comer la Pascua con ustedes. Comer. Esta Pascua, porque es el signo de transición en el encuentro entre Dios y la humanidad. Porque es el momento en el cual Jesús se destapa y en ese destapamiento que hace, da a conocer que Él es pan verdadero y bebida verdadera. pan verdadero que alimenta, bebida verdadera que alimenta, que fortifica, no embriaga. Una bebida que Él se inunda es su sangre y esa sangre de Cristo es la plenitud del encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Él quiere compartir con sus discípulos antes de padecer, antes de que llegara su momento oportuno. Y ante todo lo que Él hace es, por eso mire, ¿cómo podemos llamar nosotros la Eucaristía? La acción de gracias que Jesucristo hace a Dios por nosotros, por ti y por mí. Y hace una acción de gracias, dice, y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomad, esto es mi cuero, repartirlo entre vosotros. Hermanos, si Él se entrega como alimento, nosotros lo debemos aceptar y debemos recibirlo para llevarlo en nuestra mente y en nuestros corazones. Para que sea Él el que haga morada en nuestra propia vida y que al hacer morada en nuestra propia vida, Él se quede allí para siempre. Cuando termina la Eucaristía, nosotros vamos a la Sagrada Eucaristía y no crean que la Sagrada Eucaristía terminó cuando el sacerdote impartió la bendición final y les dijo, pueden ir en la paz del Señor. La Eucaristía sigue viva cuando usted recibió a Cristo, cuando usted convulgó, cuando usted se acercó y recibió el cuerpo y la sangre del Señor, esa Eucaristía permanece viva hasta la próxima Eucaristía que usted vaya veinticuatro horas. Pero si usted se demora meses y años para ir, ah, no, esa sí se le va en par de minutos. Pero si usted no convulgó, ni se diga. Entonces, para que esa Eucaristía siga viva, yo debo convulgar, debo recibirlo y debo estar en gracia de Dios. ¿Sí? Y entonces, repartan esto en memoria mía, es el fruto de la vida, hasta que venga el reino de Dios. Nuevamente, hace una acción de gracias, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hace de esto en memoria mía. el cuerpo y la sangre del Señor. Día que celebramos nosotros esta fiesta, el domingo pasado, Corpus Christi, el cuerpo y la sangre del Señor. Y que ese cuerpo y sangre del Señor, ese Corpus Christi, permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Oreamos por todos los sacerdotes del mundo entero y especialmente por aquellos que tienen alguna problemática, alguna diferencia, alguna dificultad, que tienen algún problema, que tienen alguna situación especial y le pedimos a Dios que sea Él el que nos dé a nosotros la oportunidad para poder permanecer siempre fieles y firmes a Él. Que Cristo Jesús sea el que nos acompañe todos los días de nuestra vida y para que estos hermanos sacerdotes, todos nosotros podamos estar en la paz y en la gracia de Dios Padre quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos. Sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración. Para que Dios bendiga al Santo Padre conceder un nuevo obispo y pastor a la diócesis de Quinto Chocó dándole sabiduría y prudencia para conducir a su grey por el camino del Evangelio para encarnar a Cristo en nuestras vidas cumpliendo fielmente su mandato de ir a proclamar la buena nueva del Evangelio a toda la humanidad pescando hombres y mujeres para el reino de Dios nuestro Padre por la salvación del mundo para que Cristo resucitado testigo fidedigno y veraz nos conceda hacer con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección y viven alejados de Dios roguemos al Señor Sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración Iglesia para que con el impulso del Espíritu Santo siga llenando la buena nueva de salvación a todos los rincones de la tierra roguemos al Señor Sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración por todos los de la vida acerquemos la salvación de Jesucristo a todas las personas roguemos al Señor sumo y eterno y eterno sacerdote escucha nuestra oración por todos aquellos que sufren por diferentes causas para que unan su cruz a la de Jesucristo y crean en el valor redentor del sufrimiento roguemos al Señor sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración por todos nosotros que participamos de esta celebración para que dóciles a la acción del Espíritu Santo vivamos con pasión y alegría nuestro sacerdocio común y oremos también todos los días por los sacerdotes especialmente por los de nuestra parroquia roguemos al Señor sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración Padre fuente de toda luz que has querido iluminar el mundo con la gloria de Cristo resucitado ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe roguemos al Señor Jesucristo sumo sacerdote escucha nuestra oración por los enfermos Jenny Yarisa Palomeque Mosquera Gonzalo de Jesús Gómez Gómez enfermos de la familia Corea Martínez enfermos de la familia de Guadalupe López enfermos de la familia Becerra Rodríguez Marta Isabel Marta Isabel Cardona Arteaga Noris Mena Pastora Arroyo Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio Nereida Mena Inestrosa Anastasia Palomeque Mena Luz Marina Buenaños Dimas Lagarejo Parra enfermos de la familia Arredondo Pamplona Ángela María Gómez Otálvaro enfermos de la familia Roldán Padilla enfermos de la familia de Maura Portillo Carvajal enfermos de la familia Hernández Medina Genoveva Esparza Ruiz especialmente para los que no tienen los recursos para buscar la medicina para que el poder sanador de Dios se manifieste hoy en ellos y les dé la salud corporal y espiritual roguemos al Señor Sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración Tú que eres el juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos, familiares, padres y abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos María de Jesús Buena de López Donaldo Borja Palacios Héctor Antonio Inestrosa Palacios Francisca Padilla Mena Elsa Maturana Mena Bernadette Carmen Perea de Santos por todos los que se encuentran purgando penas para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos Padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo nos des un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir de la casa de tu morada eterna roguemos al Señor sumo y eterno sacerdote escucha nuestra oración recibe Padre Santo las súplicas que te hemos presentado por Cristo nuestro Señor Amén Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio llevemos ahora al altar nuestras ofrendas de pan y vino Cuando cantando yo me acerco al sacrificio dejó mi ofrenda en la materia del altar todos mis espacios y cantando yo me acerco a mi vida entera mi vida y mi vida y mi vida y cuando veo todo el cúculo desgracia que a mano llena cada día tú verás quedó confuso, sorprendido y sin palabras por la miseria que ha añadido a su voluntad Clávame Señor de todas mis culpas y purifícame de todas mis iniquidades Orada hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Jesucristo nuestro Mediador, te haga aceptable estos dones Señor que nos presente juntamente con Él como brinda agradable a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Que constituiste a tu Hijo único Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna Por la opción del Espíritu Santo Y determinaste en tu designio salvífico perpetuar En la iglesia su único sacerdocio Él no solo confiere el honor del sacerdocio real A todo su pueblo santo Sino también con amor de hermana Elige a hombres de este pueblo Para que por la imposición de las manos Participen de su sagrada misión Ellos Renuevan en nombre de Cristo El sacrificio de la redención Preparan a tus hijos el banquete pascual Presiden a tu pueblo santo con el amor Lo alimentan con tu palabra Y lo fortalecen con los sacramentos Tu sacerdote Señor Al entregar su vida Por ti Y por la salvación de los hermanos Van configurándose a Cristo Y han de darte así Testimonio constante de fidelidad y amor Por eso Nosotros Señor Con los ángeles y los arcángeles Y todos los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Cantando Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna Los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna Cantemos a Dios Bendito es Cristo Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna Los ángeles cantan Hosanna, Hosanna 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 Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Santifica Estos Dones Con la fusión De tu Santo Espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y el Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos sagrados Misterios Porque el mismo Al anoche En que iba a ser Entregado Como pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y comed Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada la cena Tomó este cálice Y dando de gracia De nuevo Lo pasó A sus amigos Discípulos Diciendo Tomad Y bebé De todo De él Porque este Es el cálice De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos ha salvado Nos ha salvado Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cálice De salvación Y te damos Y te damos Gracias Porque nos Hacen Dinos De estar En tu presencia Celebrando Este sacrificio Eucarístico Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Nos congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Sobispo Víctor Manuel Ochoa Cadavid Y Agar De Jesús García Aquil Y todos los Pastores Que cuidamos De tu pueblo Llevan a su Perfección Por la caridad Y el amor Recuerda Padre Santo A nuestros Hermanos Amigos Y familiares Difuntos Por quien te ofrecemos Este sacrificio Eucarístico En este día María de Jesús Buena de López Donaldo Borja Palacios Héctor Antonio Finestrosa Palacios Francisca Padilla Palacios Elsa Matura Alamena Bernadette Carmen Perea De San A ellos Señor Ya cuando Descansan En Cristo Concedles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz En piedad Y misericordia De todos Nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios Y madre nuestra San José Su castísimo Esposo Los apóstoles Y los mártires Y cuantos Vivieron en esta amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por él Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vienes A la recomendación De Cristo Jesús Digamos con fe La oración Que él nos enseñó Para dirigirnos Al Padre Y digamos Todos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga Haga ser tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Señor De todos Los males Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu Bota De misericordia Vivamos Siempre Libre De pecado Y protegido De toda Perturbación Mientras Nosotros Esperamos La venida Gloriosa De nuestro Dios Y salvador Jesucristo Porque Tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles La paz Les de Como Paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros Pecados Sino La fe De tu Iglesia Y Conforme Tu Palabra Concédenos La paz Y La unidad Tú Que Vives Y Reinas Por los Siglos De los Siglos Amén La paz Del Señor Este Y Permanezca Con Todos Nosotros Con Tu Espíritu Como Hermano Nos damos El Saludo De la Paz Imparto La bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Como Signo De Paz Paz He Paz De Dios Que ¡Vamos, portero del Dios! ¡Y evitas el pecado del mundo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados! ¡A participar de su cuerpo y de su sangre, Señor! No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Sanadme. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Usamos sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venida al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto, repartidlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo repartió y se los dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Haced esto en memoria mía. Ha dicho Jesús a sus discípulos. En la celebración de hoy, Jesús nos invita a comer su cuerpo y beber su sangre. Quienes no tengan ningún impedimento, pueden acercarse a recibirle cantando todos. Cada vez que te decimos, Señor, algo grande vas a vivir. Cada vez que estoy contigo, mi Dios, me acerco un poco más a ti. Porque ya nos da a estar, mi Dios es de verdad. Estoy a un paso del cielo aquí. Estoy a un paso del cielo. Un paso del cielo. Un paso del cielo. Guay. Un paso del cielo. todo un Dios es contigo y un mal cada vez que te recibo Señor algo grande pasa a ti cada vez que estoy contigo mi Dios me acerco un poco más a ti porque en la hostia no estás y Jesús te regras estoy a un paso del cielo aquí estoy a un paso del cielo sí al todo lugar me abrazarás Jesús es santo aquí bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amará tanto que de amor por ti muriera Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Señor Jesús, en este día cuando celebramos esta efeméride de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, te presento el ministerio de este hijo tuyo. A quien tú has llamado a tu servicio. Después de haber visto mi fragilidad, mi debilidad, me has fortalecido con la fuerza de tu Santo Espíritu. Y por eso en este día te doy gracias, Padre, porque sin merecerlo estoy en tu servicio. Y quiero presentarte a mis hermanos sacerdotes, aquellos hermanos enfermos que tengan una situación de dolor, de tristeza, de enjuiciamiento. Para que tú les ayudes, Señor, para que tú los apoyes, para que tú los acompañes. Para que tú los libres de todo mal y peligro. Y por eso, Señor, en este día, nos unimos a la oración que te hace San Buenaventura. Delante de tu presencia de Jesús sacramentado para orar contigo. Nos pasan, dulcísimo Jesús y Señor mío, los senos más escondidos de mi alma. Con el suavísimo y saludabilísimo dardo de tu amor. Y de una verdadera y pura caridad. Tal como la que llenaba el corazón de los santos apóstoles. A fin de que desfallezcan y se derrita solo el amor tuyo y el deseo de poseerte. Que ansíe por ti, que desfallezca en tus atrios y que no aspire más que a verse libre para unirse contigo. Haz que mi alma tenga hambre de ti, oh pan de los ángeles, alimento de las almas santas. Pan nuestro, de dulzura, de suavidad, que aguantos, con él se nutren, hace sentir las delicias de su sabor. Oh Jesús, a quien los ángeles desean siempre contemplar. Haz que mi corazón sin cesar tenga hambre de ti, se alimente de ti y lo más profundo de mi alma sea regalado con dulzura de tus delicias. Que mi corazón tenga siempre sed de ti, oh fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que no ambicione otra cosa sino poseerte, que te busque y te encuentre, que a ti me dirija y a ti llegue. Que en ti piense, de ti hable y todo lo haga en lord y gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con amor y deleite, con facilidad y afecto, con perseverancia hasta el fin. Y que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mis riquezas, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad. Mi paz, mi suavidad, mi olor, mi dulcedumbre, mi alimento, mi comida, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi heredad, mi posesión, mi tesoro, en el cual estés siempre fija, firme y hondamente arraigada, mi alma y mi corazón. Amén. Señor Jesús, tú siempre estás dispuesto a escucharnos. Para cuando nosotros disponemos a hablarte, acercarnos a ti, te pedimos que este ejercicio lo podamos hacer cotidianamente a hablar contigo, que podamos participar de la Sagrada Eucaristía y podamos vivir en la unidad y la paz. Por eso, mi querido hermano y hermana, reflexionemos y oremos junto con San Francisco de Hacés. Amado Señor, Jesús, en este momento me presento ante ti para agradecerte por las bendiciones que tú me concedes día a día. Te agradezco por mi familia y por cada uno de mis seres queridos. Gracias porque sé que aunque no somos personas imperfectas y llenas de maldad, tú siempre estás cuidando de mí y me provee cada una de mis decisiones. Perdóname por mis ofensas cometidas, por la acción con las que te he ofendido. Disculpe mis pensamientos, mis feas actitudes y con lo que te he faltado, alejándome de tu presencia. Perdóname si yo he sido malo con mi prójimo, si me he dejado llevar por el egoísmo, lastimando a alguna persona. Concédeme el sentimiento necesario para mí tener un corazón humilde y poderoso para pedir perdón a todo aquel que haya fallado. Haz de mí una persona digna con un sentir dispuesto a servirte en tal momento de vida. Que yo sea usado como instrumento en tus manos y que a donde quieras que vaya, lleve tu palabra. Coloca en mí este don de servicio, el cual es necesario con el fin de poder cumplir con el propósito diferente que tú tienes establecido en cada uno de nosotros, así como lo dice tu palabra, que sirvamos por amor los unos a los otros. Coloquemos, hermanos, por la santidad del clero, por todos los sacerdotes del mundo entero. Vamos a unirnos en oración al Papa pidiendo por la santidad de todos los sacerdotes del mundo entero. Oh Jesús, pontífice eterno, buen pastor, fuente de vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia. Que tu gracia expira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdanos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, sé viva en sus obras, esperanzas inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra y alivio y sostén de nuestras penas. Concédele, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno y que solo busquen tu mayor gloria. Concédele ser fiel a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Señor Jesús, vamos en este momento a alabarte, a bendecirte, a glorificarte. A alabar a tu santo nombre. Acepta nuestra alabanza. ¡Cuál hermoso es! Señor Tú lo quieres Santa nación Quiero permanecer por siempre en tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú lo quieres con la nación Quiero permanecer por siempre en tu amor en tu amor Señor Jesús el mundo necesita la paz necesitamos la paz para poder vivir para poder vivir en armonía en gozo en amor en fraternidad por eso igualmente con San Francisco de Asís nos unimos haciendo oración por la paz del mundo entero y especialmente de nuestra patria colombiana Señor hazme un instrumento de paz que allá donde hay odio yo ponga el amor que allá donde hay ofensa yo ponga el perdón que allá donde hay discordia yo ponga la unión que allá donde hay error yo ponga la verdad que allá donde hay duda yo ponga la fe que allá donde hay desesperación yo ponga la esperanza que allá donde hay tinieblas yo ponga la luz que allá donde hay tristeza yo ponga la alegría oh Señor que yo no busque tanto ser consolada cuanto consolar ser comprendida cuanto comprender ser amada cuanto amar porque es dándose como se recibe es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo es perdonando como se es perdonado es muriendo como se resucita a la vida eterna amén te damos gracias Señor por la vida por la vida que nos has dado y esa manifestación de tu presencia que has tenido para con estos niños del accidente de la avioneta aquí en nuestro país cuatro niños donde sintieron tu presencia como los cuidaste como los guiaste para que después de cuarenta días lo pudiesen encontrar junto con con toda salud lo más importante con vida Señor fueron cuarenta días que pasaron como cuarenta días pasaste tú en el desierto haciendo penitencia se identificaron contigo Señor por eso te damos gracias cuando ya habíamos perdido las esperanzas de encontrarnos con vida tú te manifiestas en medio nuestro y esa fe esa confianza de sus padres familiares amigos del pueblo colombiano y de aquellos hombres que fueron a buscarlos en cuenta por todos ellos Señor te damos gracias y te pido bendición para ellos bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su sacratísimo corazón bendita sea su preciosísima sangre bendita sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendito sea el Espíritu Santo Consolador bendita sea la incomparable Madre de Dios María Santísima bendita sea la incomparable Madre de Dios María Santísima bendita sea su santa e inmaculada concesión bendita sea su santa e inmaculada concesión bendita sea su gloriosa Asunción bendita sea su gloriosa Asunción bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea san jose su casto esposo bendito sea san jose su casto esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos nos diste señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleite oremos oh dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén bendición de dios todopoderoso padre hijo y espiritu santo descienda sobre vosotros amén y espiritu santo descienda sobre vosotros damos gracias a dios la vemos y bendigamos el nombre de dios nuestro padre bendiciendo cantando el nombre de maría compensation padre madre pendencia de maría de maría linda 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 del pendencia Ven a mí, júbeme con tu mano, que no te amo. Sí, sé, ven a mí, ven a mí, júbeme con tu mano, que no te amo. Señor Jesús, imploramos tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos emperos, para que derrame la fuerza de tu santo espíritu, tu sagrada eucaristía, los puedas aliviar, los puedas sanar. Y te pedimos, Padre, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, tú los bendiga, los acompaña y los protege, lo libre de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado de esta sagrada eucaristía, permítenos bendecirnos y santificarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones.